hola buenos días para todos y todas y bueno después de ese horóscopo tan carnudo vamos a hablar sobre la energía del mes que también es muy importante que la tengamos súper clara porque es la manera como nosotros vamos a percibir toda la información que va a llegar a través de la energía de los astros de los ángeles y de todos los seres y las reacciones que cada ser va teniendo pues en su día a día este mes tenemos una energía que obviamente conecta muchísimo la abundancia el merecimiento el recibir y vamos a hablar mucho más profundo de eso en el reto para este mes entonces es supremamente importante que copiemos la energía disponible asociada al merecimiento y a liberarnos de la lucha porque voy a explicarles algo muy concreto pero que quiero que le hagan mucho sentido y es durante todo este año incluso desde noviembre del año 2018 hemos tenido un gran revolcón a nivel planetario cierto ahorita en el mes de noviembre tuvimos la apertura del portal 11 11 11 que generaba toda la modificación del adn desde esa energía de ese femenino herido y que lo hemos venido viendo a través de todo del paro y de todos los movimientos pues que se generaron acá no solamente en colombia sino en otros países cierto todos esos movimientos todos esos disturbios por llamarlo así simplemente es la energía que está tratando de acoplarse de acomodarse a una nueva frecuencia energética que se está manifestando desde un femenino empoderado desde un femenino sano desde un femenino en armonía desde un femenino en capacidad de reconocerse de abrazarse desde la necesidad que cada ser humano seamos hombres o mujeres porque todos tenemos un menino y masculino desde esa capacidad de decir quiero que me abracen quiero que me cuiden quiero que me protejan me abrazo me cuido me protejo cierto porque todo es para adentro de toda esa energía que se ha venido dando nos ha llevado a una sensación de lucha si es muy importante que en este mes que tenemos esa energía de gratitud de apertura de abundancia descodifiquemos esa información de lucha porque no tenemos que luchar si bien han habido movimientos y hemos tenido retos en diferentes aspectos de la existencia donde nos han llamado a dar el giro como del paso ya tienes que hacerlo y que los ángeles nos han dicho de alguna manera como muévete tienes que ser fiel a ti conéctate con tu propósito de vida conecta la coherencia fluye todo eso entonces de todas maneras el cuerpo físico se resiente y siente un cansancio siente un agotamiento la mente dice no doy más la emoción dice esto ha estado muy duro ha sido difícil a nivel interpersonal de pareja familiar económico cierto entonces este mes la energía es y la invitación es a trabajar el salir de la lucha vamos para eso a trabajar mucho también programación neurolingüística entonces la salud llega a mí con facilidad el amor llega a mí con facilidad el dinero llega a mí con facilidad la alegría llega a mí con facilidad vamos entonces a trabajar desde desde me abro y me dispongo a recibir lo mejor todo lo mejor llega a mí y de esa manera entonces ir reconciliando nos con la vida reconciliando nos con el planeta y elevando nuestra frecuencia disponible para que conectemos con esos diales de frescura de tranquilidad de armonía de disfrute y que entonces de esa manera todo se dé un poco más sereno entonces la energía para este mes durante todo el mes es conectar esa información de gratitud que la vamos a trabajar más adelante en el reto como les había dicho y renunciar a la queja cuando nosotros dejamos de quejarnos dejamos de resistirnos y cuando dejamos de resistirnos nos conectamos con el fluir cuando fluimos todo para nosotros se abre en armonía y en disposición entonces este mes compromiso de todos estar muy presentes en la fluidez la gratitud y la disposición para reconocer las mejores oportunidades que tenemos un abrazo grande para todos recuerden que estamos en todas las redes sociales recuerden que también estamos acá en el consultorio que podemos apoyarlos en esos procesos donde sienten que necesitamos una ayuda un alto en el camino acá estamos para abrazarlos para darles ánimo para que de la mano de estos chismos y estos amorosos que son los ángeles pues tengas claridad tengan sanación armonía elevemos la frecuencia vibracional y de esa manera pues hagamos una experiencia vida cada vez más gozosa un abrazo infinito infinito lleno de alas de colores chao